Y al de mí, Cristian, ¡Iowa! We already fired more of your existence in any country of the world. We don't know how to do the impacts of Mexico when we do the best. What's up, New York? ¡Combia! La costa está a 5 kilómetros del centro, es decir, la mayor parte del ciclo de la mitad ya está sobre Sinaloa. Ustedes ve que se mantenga como huracán al entrar a tierra ya totalmente, y todavía unas horas más, y se debilite en el norte de Sinaloa, quedando sus remanentes por lo pronto a la altura de Puerto Rico. El sistema, pues aquí la compartimos y ya tomamos las decisiones que sean necesarias para prepararnos y esperemos que sea el mejor de los escenarios. Para nuevo aviso, después del día de mañana, mañana no hay nada en todos los niveles, y las escuelas también, que sirvan como repuntos, ¿no? Ya están secundarias principalmente. Todo lo que tenemos en su ciudad, tenemos la necesidad de entregar gente ya al sur, tenemos ya gente en la Bocóa, en Álamos y en el trabajo. El resto de los casulados están aquí en clase, y estamos ya, este, los presos del ETA son camantelados, y un hombre para los petroleros. También podemos... I've come to Mexico because I think it's time to... CC por Antarctica Films Argentina